Bueno, nueva serie también. Esta será la de los jueves, aunque el primer capítulo lo suben viernes, y es el Rage 1 de Bethesda, ya que anunciaron el 2 en el 3, pues vamos a aprovechar. ¡Gracias! Sistemas criogénicos de soporte vital listos. Inyectores de lanzamiento subterráneos 97% listos. ¡Gracias! Aquí, controlatelas. Corto. Ojalá vivamos para ver el mañana. Perturbación externa detectada. Cámaras criogénicas en peligro. Cámara Omega 5 activa. Iniciada la activación de urgencia de nanotritos. 3, 2, 1. Secuenciador activo. Abrir los sellos de las cámaras. Sistemas bioincrementadores de nanotritos en marcha. Nanotritos activos. Posición actual desconocida. Baliza remota desactivada. Diagnósticos completos en marcha. Sellos de presión externo del arca abiertos. Salida segura confirmada. Cierre externo abierto. Inicio de la reproducción de medios. Al habla el presidente Davis. Los voluntarios de arca. Sois la última esperanza de la humanidad. Nuestra existencia depende de vosotros. Nadie sabe qué encontraréis al despertar. Pero vosotros y el contenido de las arcas. Sois lo único que separa a la humanidad de la extinción. Rezamos por vosotros. Ir con Dios. Finalización. Vamos por vosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! Pero eso ha cambiado al salvarte Necesito que hagas lo siguiente Ve a donde viven los bandidos y elimínalos Simple y llanamente Que no quede nadie con vida, salvo tú Puedes usar uno de los todoterrenos del garaje Y la pistola y los pertrechos que están sobre la mesa ¡Ah! No solo voy a darte las gracias Vuelve vivo y te buscaré una armadura que podrás ponerte encima de ese traje del arca ¿Trato hecho? Una cosa más No creo que a ti te cueste demasiado librarte de los bandidos He oído que la gente del arca sois muy especiales Tienes que encontrar su escondite y solucionar el problema Esa vida o muerte y van a atacarnos Vale La deusoración se acomoda Vale, es un poco muy fallout esto Vale, es un poco más Vale, es un poco más Obsesivo-compulsivo Vale Vale Pues me molaba tener alguna indicación o mapa para saber a dónde Pero bueno Viaja al norte Vale 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 Primero se saltan la bajada desde el espacio Y ahora Mágicamente A dónde tengo que ir Vuelve Y ahora No Vuelve ¡Gracias! 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 El juego no quiere que vaya sigiloso. ¡Oh! ¡Qué verdad es! ¡Gracias! 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 Para vender. Vale. Sigue siendo muy falado esta. ¡Gracias! ¿Qué fue esto? ¡Ah! Vale, vale. Para no parar el juego. No, vamos a jugar. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No. ¡No! ¡No, no! ¡No! Ah, vale, bien Vale, y esto es aquí, pero no tenemos nada de eso No hay más que ratas Dejádmelo a mí Trapos, para, para Trapos Vale, como ya se pueden fabricar Vamos a ver una imagen Ahí está Que ninja Vale, vale Vale, vale Izquierda o derecha Que elegante La trampa no justifica El perder la pistola ¿Cómo te atreves a venir a nuestra casa? A la sala de ejecución ¿Estás despierto? Bien, me gusta que mi empresa sepa que me espera Te provecho que te va a doler Ah, qué divertido Buah, qué mal lo hice Buah, qué mal lo hice O sea, que me levantaré más muerto que veo No veo la vida No veo la vida tampoco Vale, voy Lo puedo guardar tanto y a menos Hay que guardar a mano Uf, esto es retro ya Sí, sí Vale Vale Espera un momento que reviso por aquí Vale Ya, sí, eso pretendía antes Abre bien los ojos Ahí está La banda son menos simpática Me gustaría saber dónde tengo la vida La banda son menos simpática Y el bocler de la música no será muy bien La banda son menos simpática Por allí Pero que sigue vivo Sigo diciendo que me molaba saber Mi vida Vamos a poner aquí estoy al top Vale Aquí es donde me colgaron antes Y aquí me pone que tengo el desfile barato Sí, uno, dos Vale Te voy Ahí está ¡Suscríbete! 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 Oh, caí. Oh, ¿a nada? Se rea muchísimo el cuarto de la música, ¿eh? Oh, caí. Oh, caí. Vamos. Generate. Voy a bajar un poco la música porque la verdad es que es bastante taladrán. Guau, ¿tanto la baja? Pues parece que sé. Vale, la vida no me baja. Esto huele a que en el tutorial no puedes morir. Necesitamos ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Está por allí! ¡Por allí! Vale. Pues... ¡Ah! Pues ahora que ya está. Mmm... Sí. ¡Ah! 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 Vale. Antes de continuar. guardamos. y lo dejamos para segundo capítulo. ¡Ah! 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 ¡Ah!